El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, pronóstico para este jueves temperaturas por debajo de los 0 grados en el norte y noreste del país, con rachas de viento superiores a 80 km por hora, en Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. También se prevé que la noche de este jueves o la madrugada del viernes existan condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Sonora y Chihuahua. El SMN detalló que para el día de hoy la cuarta tormenta invernal dejará de afectar al país. Por su parte, el frente número 20 se localizará sobre el centro y norte de Nuevo León y Tamaulipas, favoreciendo lluvias dispersas. La masa de aire frío que lo impulsó mantendrá ambiente frío en los estados del norte y noreste del país y una vaguada polar en interacción con la corriente en chorro polar sobre el noroeste del país ocasionará vientos con rachas superiores a los 50 km por hora. También causará potencial de lluvias con chubascos en dicha región, además de condiciones de caída de nieve o aguanieve durante la noche o madrugada del viernes en zonas de montaña de Sonora y Chihuahua. Se prevén temperaturas inferiores a menos 5 grados Celsius en montañas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, y de menos 5 a 0 grados Celsius en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguas Calientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Michoacán y Estado de México. Y de 0 a 5 grados Celsius en sierras de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y las que rodean la Ciudad de México. Para Sonora y Quintana Ruz se pronostican lluvias con intervalos de chubascos, así como lluvias aisladas en Baja California, Chihuahua, Tamaulipas. Michoacán, Yucatán, Campeche, Oaxaca y Tiapas. En el pronóstico por regiones, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, con agua, indicó que la península de Baja California mantendrá cielo medio nublado durante todo el día, con rachas que pueden superar 40 kilómetros por hora, ambiente fresco y bancos de niebla sobre sierras durante las primeras horas. El Pacífico Norte registrará sobre Sonora, cielo medio nublado con lluvias con intervalos de chubascos por la tarde, con rachas que pueden superar los 50, ambiente frío. En tanto, Sinaloa mantendrá cielo medio nublado, ambiente cálido y viento del oeste de 10 a 25. Para el Pacífico Centro se prevé cielo medio nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en Michoacán por la tarde. Ambiente caluroso y viento del oeste de 20 a 35 kilómetros por hora, por la tarde. El pronóstico para el Pacífico Sur. Es de cielo medio nublado durante la mañana con incremento de nublados por la tarde con lluvias aisladas en Oaxaca. Itiapas, bancos de niebla en zonas de montaña, ambiente cálido durante el día, con viento del norte de 10 a 20 kilómetros por hora en la región, así como rachas de 30 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En el Golfo de México el cielo permanecerá nublado a lo largo del día, con lluvias aisladas en Tamaulipas, bancos de niebla sobre sierras, en las primeras horas de la mañana y viento del este sureste 30 a 40 kilómetros por hora, principalmente por la tarde. La península de Yucatán tendrá cielo nublado a lo largo del día con intervalos de chubascos vespertinos en Quintana Roo y lluvias aisladas en el resto de la región, ambiente cálido y viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora, en la región, con rachas de 40 kilómetros por hora en zonas de chubascos. Se espera para la mesa del norte cielo nublado a lo largo del día, ambiente frío, vientos con rachas superiores a 50 kilómetros por hora, potencial de chubascos y condiciones para la caída de nieve o agua-nieve en zonas montañosas de Chihuahua, así como chubascos de corta dación y probabilidad de caída de granizo en el norte de Coahuila. En Nuevo León se pronostican lluvias aisladas, además, de viento del oeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas superiores a 40 kilómetros por hora. El pronóstico para la mesa central indica cielo medio nublado, ambiente frío con presencia de heladas durante las primeras horas de la mañana y ambiente cálido durante el resto del día con viento del oeste de 10 a 25 kilómetros por hora. ¡Suscríbete al canal!